se les haya apetecido muchas gracias por mirar el vídeo bendiciones ya quiero iniciar con cada uno de ustedes a darle las gracias y adiós también por estar aquí en estos vídeos vamos a iniciar haciendo lo que es una ensalada y esto va a ser de perro acá es este barro ya está desinfestado la razón que lo compro así y no lo compro en las tiendas latinas porque muchas veces trae lo que es incesto y esto aunque lo la vemos bien hay veces se quedan pegadas en las hojas entonces por eso he sido así ya está limpia y vamos a hacer una ensaladita el perro en sí tiene muchas propiedades y casi todo lo que es este lo lo verde lo que son las hojas verdes nosotros podemos encontrar en ellos bastantes propiedades bueno ya mezclamos lo que es el pepino y también lo que son el rábano y es otro de los ingredientes que son bastantes apetitosos y muy recomendable lo vamos a acompañar lo que es este platillo con lo que es pescado frito bueno para esta ensalada tenemos aquí una mojarra frita y aquí he preparado un también una entomatada que lo vamos a poner en lo que es allí para debutar lo que es esta mojarra y nosotros acostumbrarnos a comer las mojarras así con el perro y limoncito y esto para nosotros una comida muy rica además este la verdura verde contiene bastante hierro y mucho beneficio así que espero que esta receta les haya apetecido muchas gracias por mirar el vídeo bendiciones bendiciones